Y bueno, ahí viene la más complicada que tienes a jugadores como Joao como a Ponchito González que ya está bien, a Jonathan González que está subiendo a través de su nivel tienes a estos jugadores en la media de muy buen nivel, ¿qué va a pasar con la llegada del hijo pródigo que regresa el Tecatito, regresa uno de los canteranos más exitosos del club regresa el Monterrey, ¿a quién vas a sentar? Cano es muy bueno para poner así, mira, señalar con dedo, uno por uno, ¿quién es el culpable? Y bueno, Cano, a ver, dale ahí de una vez ¿Por qué dices que es culpable? Digo, vamos hay que ser honestos, ahorita el que tiene levantada la mano para no querer estar en la banca es Jordi Cortizo a lo mejor le falta meterle no sé, al gym o no sé, meterle más galleta para yo creo que necesita un poco más de físico para hacer, no sé, para subir más de nivel porque ahora uno sí lo siento muy como que lo desplazan a veces muy fácil en jugadas cuando son al choque le ayuda mucho su movilidad su regate pero en realidad cuando siento que van al choque sí es donde yo siento que que pierde cuando ya está un balón dividido pero igual te digo Jordi para mí ahorita tiene levantada la mano y no creo que vaya a comer banca ¿Entonces quién? No, yo ahorita por ejemplo Pecatito debe de ser titular creo viene de si hizo pretemporada con Sevilla este nomás el técnico pues no lo estaba usando este Mendilibar creo que se llama este creo es ay cabrón no es que pues está en bueno no pues yo creo el nombre que salta el nombre que salta que por ahí no quieres mencionar es el de Maximeza sobre todo por la posición oye pero bueno yo Maximeza he visto los recorridos de él y casi nadie se ha entecejado o sea ayuda un chingo tiene un punto de sacrificio mucho este sacrificio tal vez bueno nomás no vas a decir que soy yo que te estoy trabando en internet porque después sale con que jajaja a ver pásame tu número de teléfono de Pegaso y te deposito ahorita en el Oxxo fíjate que estoy de acuerdo contigo compadre creo que Maxi sería el sacrificado porque si se acuerdan a Fernando le gusta mucho jugar con un 4-2-3-1 y un solo delantero en punta que lo estaba haciendo Berterame y desafortunadamente pues se lesiona y entra Funesmore el quite a pesar de estar lesionado entonces yo creo que va a seguir siendo este 4-2-3-1 con Gobea y y este Luis Romo como los contenciones y los 3 que van a estar atrás de Funesmore yo creo que va a ser Tecatito por derecha va a ser Canales al centro como media punta y por izquierda este va a ser Jordi Cortizo creo yo Sí teniendo la posibilidad también del cambio de cambiar bandas al final esa es la ventaja o sea que en el momento en que necesiten a Maxi también se puede cambiar la banda ahí por Cortizo a los que vaya viendo al final creo que ya se arma un equipo con ese jugador que faltaba en banca para que en cualquier momento cualquier revulsivo cualquier necesidad se pueda ver ahí reflejada De acuerdo Saludos Orlando Corral dice lo que yo creo que va a pasar es que Maxi va a pasar va a ser medular junto a Romo Tecati Cortizo por las bandas ¿Cómo? Lo que le va a pasar a Maxi le va a pasar a la médula junto a Romo y Tecati Cortizo Sí yo lo que entiendo es que él ve un Romo tal vez más clavado defensivamente y un Maxi interior junto con Romo y ahora sí por las bandas jugar con Tecati Cortizo la verdad es que se usa con Orlando la veo muy complicada pero Orlando también es alguien que por ahí se mete muy de lleno al tema táctico pero no sé Orly ahí si le anda ahorita echando por afuera del hoyo no sé cómo anda Orlando Fíjate si puedo analizar un poquito a lo que se refiere Orlando si se fijan desde Bucetich a Bucetich te gustaba mucho jugar con Jesús Molina como luego lo hizo César Ortiz como un tercer central que se metía entre esta línea de cuatro esa posición de hecho a Govea lo trajeron para eso para sustituir a Celso ahí originalmente iba a ser Craneviter el que iba a hacer ese recorrido y adelante iba a estar adelante iba a estar este Romo o sea iba a ser un 4-1-1 3-1 o 4-2 yo no veo a Maxi a la par de Govea un tantito más adelantado no lo veo ahí esa es la posición de Romo yo creo que es eso que dice que es que es que es Gracias.